Me gusta oír los cueros sonar en mi baño Es que me gusta oír los cueros sonar en mi baño Gente alegre, celebración Gente alegre, vacilando Gente alegre, desfomando Con el golpe del tambor Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para el parque En busca de una rumba Anduve en todo el parque Y no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para la playa En busca de una rumba Anduve en toda la playa Y yo no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Baila por si te da la gana Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Coro, ame, coro mi pana Esta es la última rumba Si no muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más sabrosa Esta es la última rumba Baila por si te da la gana Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Baila por si te da la gana Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Que no muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más hermosa La última rumba La última rumba La última rumba La última rumba Quien no baila, quien no goza La última rumba Es la cosa más sabrosa La última rumba La última rumba La última rumba Más hermosa La última rumba Más hermosa Más alegre Compartiendo Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermoso Música 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 Música